Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta, hoy venimos con Queen, sí, bueno, Queen Los que llevéis bastante tiempo en el canal sabréis que es uno de los campeones que no tenía comprados Así que nunca la he jugado, directamente nunca la he jugado, a ver, sé lo que hace de jugar contra ella Y tal, pero nunca la he jugado, así que si me vais a bailar como un cabrón, pues eso, es que nunca la he jugado La he querido traer porque ahora mismo está bastante rota, o sea, la verdad es que lleva bastante tiempo rota Y desde que salió la letalidad más todavía Y bueno, pues eso, quiero traeros cómo se lleva ahora, por si queréis aprovechar ahora mismo que esta rotilla Y esto ahora mismo es un frielo impresionante, o sea, este campeón ahora mismo, si te dejan pillarlo O sea, lo coges en la línea que sea, en top, en jungla, en ADK y en medio Si es full letalidad, este campeón es absurdamente fuerte ¿Qué pasa ahí abajo? No la liéis Por favor, bueno Tiene flash, loco Flash se va a Varus y la ha matado Bueno, dentro de lo malo se ha gastado flash No pasa nada porque, bueno, la faceblood... Bueno, a ver, jode, pero... Tenemos una win, o sea, directa, o sea, que no pasa nada Si tenemos una win, esto está hecho Vale, pues ya sabéis que el costumbre nuestra de robar buffos No la vamos a perder en esta partida, así que vamos a robar el buffo y punto No voy a coger ese... Ese totem, porque si no vas a ver que estoy aquí Así que... Lo hacemos en plan sneaky No viene el top laner a ayudarnos, no pasa nada Con Queen no hace falta que te ayuden porque la Q... Ciega Y entonces cuando ciega, pues... No te pega el buffo O sea, se queda ahí en plan mirando en plan de... ¡Oh! ¿Dónde estás, Queen? No te veo Pues si estoy aquí amparo Como veis, de momento solo he dado dos golpes Para que veáis lo... Vale, no me pegues, hijo Seamos amigos Vale Como veis, no tiene problema ninguno Lo único que tarda es más de la cuenta Por el tema de que no te hacen pull Pero no pierdes vida, así que... Lo bueno es que no sabe dónde empezado es carne No tiene ni idea Lo va a ver ahora cuando empiece en el blue Pero así... No va a ir en respuesta a mi blue directamente robármelo Así que nada Aprovechar primero la pasiva O sea, pegarle un par de básicos Sale la marca Le tiras Y entonces ya le puedes tirar la Q Le pegas otra vez Y ahora cuando te vas a pegar Le tiras la E Así es el combo Para limpiar en la jungla más efectivamente Lo que pasa es que a veces se me olvida Y tiene el básico Y le tiro la Q Y malgastáis un ataque fuerte Ala, tira para allá Me vas a pegar tú a mí, hombre No Claro que no Pues me voy a hacer los pájaros Voy a perder mucha vida Pero... Total, es que puede venir Skarner Y como les puedo hacer el... Vale Uh, pensaba que ese pequeño iba a morir Voy a subir más de la cuenta Porque no he matado a estos dos pequeños Pensando que iba a morir con el rojo Pero bueno, no pasa nada Ahora lo hacemos así y ya está Vale Nos da el 3 Voy a asomarme A ver si está el que puedo hacer el cangrejo curarme Uh, vale, estás aquí Uy... Si viene esta no la matamos, eh Tengo mucho daño Skarner en el principio no es que tenga un daño muy... Me ha puesto un war aquí Nada, nada No nos vamos a arriesgar Vámonos y ya está Voy a tirarle esto para revelarlo Y nos vamos Para que... Uy, le va, le va Voy para arriba, voy para arriba Si se le tira lo matamos, eh Vale, no se le tira Se va a quedar todo ese farm La putada es que nos va a sacar un montón de nivel ahora mismo Por el farm ese que va a pillar Pero nos importa Con este campeón es muy importante Intentar usar el 6 Porque cuando eres nivel 6 Con este campeón O sea Es de eso de que Está Queen en top No, está en mid No, está en bottom ¿Dónde coño está Queen? Porque se mueve una velocidad Voy a pillar la pota de velocidad incluso Para que veáis la velocidad que coge Y encima tengo la... Tengo la... La maestría esta Que cuando estás sobre los ríos y tal Pues... ¿Tú quieres venir para acá? Cuando estás sobre los ríos y tal Pues corres más Así que... Cuando vayamos de línea en línea Vamos a ver cómo corre el bicho este La putada es que a mi parecer La R gasta mucho maná Más del que... Tú muérete, amigo Quiero paquear Uff... Vale, vale Pues voy Ha pinqueado No tiene maná Si tuviera maná no hubiera Pero cuando he visto no tiene maná Digo, venga, vale Vamos para allá Entonces solo tengo que endiñarle una Q Y luego una E Y eso está guardado Pero vamos Como una catedral, eh O sea, justo he cruzado el sitio ese Voy a ver si dando la vuelta Es tonto Y dice, va, se ha ido No va a venir La putada es que he perdido el rojo Ahora va a gankear Que vendría de puta madre Vale Ahora estás todo confiado Porque no me ha visto Y ahora cuando me vas a hacer Demasiado tarde, amigo ¡Hala! ¡No! No carguenla a tu hijo ¡Hala! Hasta luego, amigo ¡Hala! Vente al Blue, hija Se te la ha ganado ¡Uh! Estar aquí Ay, qué putada Si yo gastar un poco antes Se lo voy a haber robado Bueno No pasa nada Porque Ha sido Blue por Blue Así que no hemos perdido nada Y encima llevamos una kill Cosa que Es Karner, ¿no? Aunque hay una asistencia De Nimbades Pero Ya me entendéis ¿Quién quiere asistencia Es podiendo tener kills? Nadie, loco Nadie Me gustaría comprar Tengo mucho oro Pero Bueno, voy a hacerme esto Por si no me lo ha robado Vale, está aquí Y ahí me quedaría cerca de Bueno, espérate Voy a ir para allá Yo tengo a un Otirus Y está full vida Vale ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vamos, loco! ¡Uh, qué buena! ¡Oh, tío! Matamos Matamos ¡Venga! Ahí está Lo ha hecho muy bien Senna ahí Hay que reconocerlo Ha muerto igual Pero lo ha hecho muy bien Voy a dejar un War ahí Y nos vamos Vale Pues Voy a hacerme El Smyre Rojo Para el tema de duelos Y Voy a pillarme Las pociones Pero bueno Hay que ir Traejar, loco Hay que coger daño Cuidado La putada es que es un Skarney Y un Warwick Y como cojan a cualquier línea O sea, si están juntos Le van a meter Le van a meter una FC Que el tío no va a despertar En la vida Vale, Skarney está ahí Interesante Ya sabemos dónde está Por dónde anda Na, 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 na Vale Muérete, hijo Vale Pues Va a salir el Blue A ver si estuviera o no estuviera Por aquí Se lo robo otra vez Porque Ya sabéis que esto es nuestro Siempre Vale Aquí no hay nadie En este momento No voy a coger eso Y por lo que os he dicho antes Por el tema de que Me entró un Skarney Está Vale, está Está ahí abajo No saben ni que estoy aquí Pues me encontré un Skarney Nunca Pero nunca O sea Cuando estéis invadiendo Cojáis el altar Porque le reveláis Dónde está Si el tío es listo Iba mirando los altares ¿A dónde está? Que quiere tibiar alto A mí me vale Pero Tienes que ser tú Que a mí yo todavía no soy 6 Y este campamento Me va a dejar a un toquecito Qué pena, tío Me queda nada Para subir al 6 A ver si voy a matar a un minion Y subo al 6 Y tú mates a un minion, loca Vale, nada Se ha ido A ver si me da tiempo Que llegue No, no lo mates tan rápido No me da el tiempo A llegar, verdad Uh, se han hecho un infernal Loco Bueno, no pasa nada Podría ser peor Podrían llevarse un infernal Y haber matado a alguien De momento solo se han llevado Un infernal Total, soy queen Es que cuando eres queen No te da lo mismo, ¿sabes? Mira, niñe Muérete Vale Ya soy 6 Se empieza la fiesta Uy, voy, voy, voy Estás sin vida, loco Es que Si entras por detrás Voy a entrar directamente Vas a morir, amigo Vale Hasta luego Está esperando que cargara El fair Vale Muerto Pues nada Vamos a seguir Warrior Esto Si queréis Si vais muy fedeados En plan de que Tenéis mucho Mucho oro En la primera compra Os podéis pillar directamente La yaumu Y dejar el objeto De jungla Si queréis Sin terminar Lo que pasa es que lo voy a pillar Porque tenía oro Y no me puede hacerle a yo Muy bueno O los warriors Total Vale, pues Podemos ir otra vez Para arriba Total Acaba de gastar TP Y matarlo dos veces Sería una forma muy interesante De tintearlo Pero mucho Vamos para allá Vamos pajarito Vamos pajarito A ver Ahora Ahora ha caído por el minion Ya no escapas, amigo No, amigo No Uy Se ha tirado por él No pasa nada Madre mía Como hace daño este campeón Y todavía no tenemos letalidad Veréis cuando compremos letalidad Lo gracioso que es este campeón Le ha echado dos BN, eh O sea, se ha tirado por él Digo, bueno, le da la Q Le ha esquivado porque se ha ido por él Venga, va Enjuani, dale duro Hola Vas a morir, amigo Sí, sí Da lo que quieras Vas a morir ¿Lo saben? Ala Todo en la torre Uf Menos mal Vale, está el escraer ahí Yo creo que vamos a matarlo La verdad es que no tengo mucha mana Vamos, le damos Le damos Uf No, tío Tiene la R Me va a matar, eh Venga, tío Si estamos fuera con el flash Ay, Dios mío Me ha tirado desde fuera, ¿sabes? Son de esas cosas De esas habilidades Que ya están en target Pero luego tiras el flash Y siguen en el target Pues me ha matado eso Me va a escapar un toque Sí Tío, está tirando TP Madre mía Acuerdaos que van a morir, eh Uf Vale, esa herida ya anda Vale, bota de velocidad ¿Dónde estás? ¡Hombre! Vamos a correr Este campeón para correr va muy bien 613 de velocidad de movimiento, chaval No pasa nada Está bien Está bien No se preocupe usted Todo está bien Entre compañeros Vale Muere ese, señor Blue Seamos amigos Vale A ver si vemos algo por aquí Me encanta cuando hacen pájaros Para todos lados, ¿sabes? Vale Vamos a guardear esto Ups He quedado sin querer Con la R Bueno, ya que estamos Nos hacemos el campamento Yo no he querido hacérmelo, eh Ha sido el campamento El que ha querido que le haga Mira, no me jodas Mira, se va a asetear el puñetero Vamos a ver, amigo Muérese, por favor Es un favor a la humanidad muriendo Vale De nada tiene R, señor Juani Vale, voy a ir para abajo directamente Uff ¿Qué dices? Que es Karner No podemos entre ese dos pavos, eh O sea, es Yo todavía no tengo letalidad Luego sí hago mucho daño, eh Tiene un guard aquí Yo creo, eh Venga ya Desde aquí ¿En serio? Uf Pero Juani Me va a matar, eh Me va a matar Juani, no me abandones La furcia Voy a morir, eh Ay Pero no me dejes, loco Podemos haber matado a Varus, eh Cuando ha gastado ya el flash para venir a matarme Podemos haber matado Mientras yo huía San Juani lo acaba matando Y ahora vas a morir tú ¿Verdad que sí? Hombre, claramente No me dejes de haber dejado solito Madre mía, me ha dado la R desde Cuenca, ¿sabes? La R de Varus O sea, flipa O sea, cuánto rango tiene esa mierda Porque es que mira que estaba lejos, eh A quejarse a Rito, señores A quejarse a Rito Vale Yo contra ese tío no puedo Hasta que no me pille la La espada del verdugo La hoja del verdugo O como se llame La que le quita La que hace heridas graves Que le quita el 40% de las curaciones Hola, amigo Hola Carga al Fer, sí No No te voy a matar, eh Solo vengo aquí a darte por saco Vale Vámonos Es que gasta mucho maná, tío Mira, fijaos, eh Ya voy por mitad de maná Vale Vamos a ver si vamos a medio Que tiene un blue muy bonito Que posiblemente sea para mí A ver si se pusea A ver si se juega ni deja que pusea un poco Y si pusea un poco podemos hacer cosas Y si no pusea, pues no hacemos cosas Nos hacemos farm en simulators y esas cosas Vale, otro dragón infernal Eso sí que no se lo podemos dejar hacer O sea, no O sea, bajo ningún concepto Sería el segundo Así que vamos a ver si matamos al botlane Y matando al botlane nos hacemos el dragón nosotros Lo voy a entrar por detrás Qué mal suena siempre Lo voy a entrar por detrás Uy, escane está arriba Vale, esta es la nuestra, eh Esta es la nuestra, vamos Va, va, va ¿Nautilus, loco? Madre mía Eh, si sabía que ibas a hacer eso Vale, ahora está Saus Vale Ole, ahí Te has comido todo el ulti Y tú vas a morir Tú también, amigo Vale Vale, pues esto es dragón, señores Vámonos Vamos al dragón Es un dragón de fuego Y los dragones de fuego ya sabéis que hacen cosas Warby está arriba, así que Vale, vamos a hacernos esto Está para afuera, hijo Vamos a darse Juan ahí Así que Esto lo hacemos en un segundo Pero no tienes tú que rezar Para robarme a mí Con, con Valus un Un dragón, loco Subiré a mi escarner todavía Bueno Vamos a empezar con la letalidad Ya sabéis La build estándar De todos los asesinos Que se hace últimamente Con todos Lo mismo Joumu Filo de la noche Y Dractar Pues sí Lo de siempre Yo os digo Este campeón O sea Yo fijaos Es la primera vez que lo juego Y porque Estaré ahí fileando Como que O sea Hay muchas cosas que estoy diciendo mal Pero es lo que digo O sea Tiene un daño Que no es ni normal Uh Un escarner Vale O sea Es que escarner Es escarner Warby no podemos Porque a uno lo borra Y yo no puedo matar a dos Queen va muy bien Para pillar a un tío solo O sea Vas con el pájaro Le tiras a la Uyomu Coges a un tío Y le haces ¡Pum! Un chocapic Así que intentan iniciar O sea Puedo cortarle a Warby La R Con la E Mmm ¿Viene o no? Vale Mmm En nada tengo la W Así que A veces ha ido Vale Vamos a hacer esto rápido Vale Ahí no está Pues muy bien No está ahí Ahora vamos a entrar Y se queda Y se queda ¿Se queda o qué? Mmm Parece que se ha ido Voy a poner un War Y nos vamos Total Parece que Warby se ha ido Mmm Sí se ha ido Sí Vale Vamos a seguir farmeando Total No nos quedamos No nos quedamos por detrás De nivel Ya sabéis que eso es muy importante En la jungla No quedarse detrás de nivel O sea Como te quedes por detrás de nivel En la jungla Es para Arrearte Evilmente Con un calcetín sudado Porque es que Te quedas en la mierda Siempre Para saber si vais mal Con respecto al nivel Siempre tenéis que mirar El nivel de vuestro De vuestro midlaner Y toplaner Y darle uno Ese es más o menos El nivel que tenéis que tener Tú mueres en uno contra uno ¿Sabes no? Sí 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 Vamos a ver hijo Que no me matas eh Tu sangre Mmm Pájaro ven Vamos Uy Me ha tirado la cuya eh ¿Dónde estás hijo? Mmm ¿Dónde estás? Se nos ha ido tío Mmm Uh vale Está por aquí eh ¿Dónde estás? Ala LOL Lo he matado con la R No sabía que tenía dentro rango No lo he marcado loco He tirado una R con un flash ¿Eso quién lo hace con Queen? ¿Nadie? ¿Lo hago yo? Porque molo Oh un escáner loco Cógelo Cógelo Uh cuidado eh Que está ahí Uy No me mates loca Vale Vamos a hacer la torre esta Vale cuidado que el mino en este se muere Y no va a ver si vamos a morir en la torre Y le damos una kill a Kaylin Bueno que la tiren ellos Yo creo que van a poder Voy a hacerme el blue que necesito más mana Porque es que esto gasta una exageración Tened en cuenta que tenemos 500 de mana Y la R gasta 100 Porque sí Porque así lo hizo Riot Vale Muere ese amigo Por favor Que bueno Que me gusta Es que es horrible tío El tema de la De la R Ahora no sé si vamos para arriba Porque me ha visto abajo Y a lo mejor no se espera que suba rápido Estoy subiendo Tururururu Estoy subiendo Vale mira la Queen loco Como corre A ver si se acerca un poco para adelante Vale Vale acaba de poner un war Seguramente ha tenido un war en el otro seto Por eso lo ha puesto O eso ha sido un chico listo Puede ser Vale A ver si Scarnel tiene que estar Intentando ir a Mira ahí está Es lo que estoy diciendo Siempre si sois junglas Intentar Pensar que sois el jungler contrario Es decir Que puedo gankear ahí Bot estaba puseado a favor De ellos Así que no puedo gankearlo Mid Warwick se acababa de ir Así que iba a ser O sea Top si Warwick se acababa de ir Así que iba a ser mid Pero bueno Parece que no quiere gankear Si le tira la air lo matamos Uy tiene un war aquí No me da ni cuenta Vale A veces como que me voy Y ahora vuelvo Morid Morid de puto Va Ya veis que luego ya Cuando tienes un poco de letalidad Este campeón O sea En la jungla Se la fuga Encima con el tema de que la Q ciega Y el bicho no te pega Cuando le metes la Q Se te queda mirando Y luego tienes la E Así para tirarlo para atrás Y que no te pegue Prácticamente la jungla No te hace ni daño Uhhh Voy para arriba loco Voy a dar ese tío Lindo Uhhh Que buena loco Se ha tirado por mi eh Vale a ver Fuera 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 Te voy a montar de fuera ¿Lo matas? Coño sen Uy este por aquí Vamos a morir A ver si me matan a mi Que no maten a el Como ver es que han salido por el Ay que pena Bueno ese jugador está subiendo Bueno que tiren En top Están con uno menos La puta Es en su Por loco Aparecen todos los datos Te los tengo que traer de jungla eh Ese campeón Sen de jungla O sea Es el campeón de que está en todas partes Al mismo tiempo O sea Hace una de countergangs Porque como tienes que estar solo O sea Te puedes dedicar a farmear si quieres Y dedicarte a tirar la E Cuando vas a Va a gankear el jungla enemigo Ya está Básicamente con eso Bueno han tirado la torre El problema es que han tirado ellos La torre antes Y se han llevado de la primera torre Es una putada Pero bueno Vale Vamos a ver si le hacemos el dragón Yo creo que puedo matar a este Tengo que mirarme la yo Mirarme la en el uno Que no se me olvida pulsarla Vale Voy eh Ese tío lo mato Hola soy Queen Estoy balanceada loco Hasta luego Si Y lo tengo terminado O sea La build enter A veréis luego La risa que pega esto Así me gusta Botlane Que hagáis caso El dragón es nuestro Vale Vamos Morite Si me gusta Lo que me gusta Es el tema de la R Tío Noto que gasta demasiado Voy a esperarme en línea A ver si vienen a por ellos Porque ahora mismo O sea Yo creo que va a intentar Gankear el bot Bueno si se van Nada Total Top la ha tirado ya Aunque podría ir a top Si lo ve En plan de Ah no tiene torre Y voy para allá Pero No parece el caso Vale Seguramente este por aquí Mira esta Esta en medio Pues voy a hacerme El cangrejo Para tener un poco Controlado el río Vale Pum Uuuh Cuidado Cuidado Podemos entrar eh Se ha ido mucho polvo Pua madre mía Que me han necesitado Con la Q Lo bueno de la Q Es que es en área Loco Vamos vamos Que pena Podemos entrar por detrás eh Uuuh Ven aquí Oh que pena Es más real Uf Madre mía La que me libera Del Sound Del Sound Vale me voy eh Coño Warwick No me da cuenta tío Cuidado No se me da cuenta Que esta Warwick Ahí va a morir También en la de Carre Que bonito es Finfus Bueno no hace falta que lo digas Que estéis en el canal Seguramente los conozcáis A los dos Bueno a Garmin seguro Y a Finfus también Que por cierto Meteros en su canal Y decirle que suba vídeo Por puto Que no sube vídeo ya El puto Uuuh lo matan eh ¿Motan? Si Lo matan si La puto es que nadie Se está haciendo el objeto De De robarle vida A Warwick Loco Osea la espada Del verdugo esta Vale voy yo Podéis tirar medio Mam 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 Bueno medio se ha quedado Prácticamente a A tiro de piedra Vale De nivel no vamos mal Ya que ese jugar es nivel 13 Ya os he dicho Mirad el nivel Del mid y del top Y quitarle uno Osea A ver Y ahí está el 14 Pero Porque ha pillado asistencia y tal Y ha formado bien Osea Mejor de la cuenta Quiero decirte Osea Yo me entiendo loco Yo cuando hablo me entiendo Aunque vosotros no me entendáis Yo si me entiendo A ver si veo a alguien Y le puedo entrar ahí Con todo el combo Venga Aparece alguien Hombre Que quiero entrar Pues no parece Que estén por la labor Vale Voy a tirar el pajarraco Vale Uh Voy voy Vale Ehm Deberían venir a defender medio Porque Yo contra esos dos No puedo Vale Parece que se van Menos mal Vale Hay que hacerme esto Vale Hemos tirado top Uy Se es Juani Juani no Va a morir Uf Vamos a matar este Vale Fuera 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 Uh No 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 Mira Vaya Hambre Vale Ehm Deberían venir a ayudarnos Osea Vamos a perder esta torre Y espérate que no muramos Bueno Más frase al Warwick Con el CEA Pues vamos a abrir los dos Y van a tirar la torre Bueno Menos mal Eh Se Juani no ha muerto Pero no sé que están haciendo Osea Ya en medio Ahora aquí en medio Y van a tirar la torre Lo mismo que ha dicho la pobre La pobre Se Juani Que sé que le digo Se Juani Pero es que me mola más Mola más Se Juani Que Se Juani Que os mola más Se Juani O Se Juani Mola más Se Juani La tía Se Juani Con su Con su puerco Se Juani Su puerco Loco Parece una serie De dibujos animados Bueno pues lo que os estoy diciendo Osea fijaos Yo no tengo ni puta idea De llevar a Queen Tampoco es muy complicado El campeón Pero vamos Ya habéis visto el daño Voy 10-5 Osea he muerto muchas veces Porque soy un tryhard de cuidado Y no me gusta jugar Pussy Si fuera Ranked No jugaría así de tryhard Pero pasa que Claro A ver A que habéis venido vosotros aquí A ver un tío Pussy Aguantar poco a poco Y viendo como va asediando Poco no Habéis visto a la gente a matar Coger kills A los tryhard Si no ¿Para qué estamos aquí? Una bomba tan eh Vamos a ver Vamos a full tryhard Yolo 420 o qué Vamos a eso mate Hombre Ven aquí Oh que putada Sabes que si te ibas a mover Pero no te has movido Es un cono Uy 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 Era broma Era broma Era broma No 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 Corre 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 Fuera 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 Uy Se sabe que ibas a stunearlo Nautilus Por eso he tirado la R Bueno igualmente no me he escapado Me ha smiteado el tío Me ha smiteado Creo que no hay más Peor forma de morir Que te smite el jungla Locos Es súper humillante Sientes como Todo tu ex appeal Va desapareciendo Poco a poco Mientras te ha smiteado Pero bueno Más o nada Total Ha muerto Ha muerto Skarner Así que ha sido un uno por uno Igualmente no me escapaba O sea Que me hubiera quedado ahí O sea Le he tirado la E Y me he tirado el smite O sea Tenía que tirarle la E Si o si Si no me iba a pillar Porque está viniendo Corriendo como un poseso Y me ha smiteado el cabrón O sea Me he quedado un toque Para smitearme Ya he tenido mucha suerte De escapar vivo Del ulti de Kaylee Vale Vamos al dragón Si si Vamos al dragón Anda Vale Parece que ahí se va el rojo Así que bueno Uff Pum 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 Puto flasher loco Dejarme en paz Vale Es que no puedo seguirte Nautilus A ver Tengo daño y tal Pero No la R loco Déjame Porque me tenéis Todo el odio Bueno van a morir todos Menos mal Cuando haces el dragón anda Me tienen todo el hate O sea Ha venido Skarner La pasa de todos En plan de Te voy a tirar la R A ti por mamón Seguramente ha sido Por lo del blue Me tiene todo el odio Por lo de los blues Vamos a ver gente Yo Yo siempre robo uffos O sea Ese blue es mío en verdad Debería estar enfadado yo con él Porque oye Es mi blue Desde el momento En que nació Era mío Vale A ver si me da tiempo De terminarme La bill Entera Loco Y no se rinden Por favorcito Por favorcito Por cierto Una Sejuani Medio O sea Hace Como siglos Que no veo Ese campeón En medio Pero siglos O sea Yo creo que no existía Ni el lol O sea Cuando veía A la Sejuani Medio Creo que las vi A Sejuani Medio Por última vez Y las dotas Del Warcraft Es una joke ¿Eh? Se atorará uno Diciendo Pero vamos a ver Si no está Si no estaba En los ¿Cómo vas a verlo En medio? Loco Que es una prank No sé yo Si es la mejor idea Pero yo voy Ya va No ¿Por qué me lo apartáis Siempre de mis Q's? Van todo calculadas Si me las sacáis apartando Vale Uh El Warwick Loco Fuera Vale Corta la R Oh No, no, no Yo me tengo que ir Uff El Juanino está aquí Tío Pero no entres ahora Loca Madre mía Bueno, yo te aparto este Me da por nosotros, eh Gol No A ver si puedo matar a uno Uh, lo mato Venga ya, tío Ay, pensaba que me iba a tirar una habilidad Me había puesto el velo Pero me ha dado un básico de esos Que te revienta la vida Bueno, dentro de lo mal Horriblemente mal Pero súper mal Que hemos luchado No ha salido tan mal En verdad ha sido un 5 para 4 Creo que Yo pensaba que iba a ser peor Seguramente no debería haber vuelto A lo mejor tira una cuya este lejos Y no ha intentado matar a Kaylin Pasa que he visto a Sejuani ir full Yolo 420 Y he dicho Loco Nunca dejes abandonado A una Sejuani Con un cochino entre las piernas Suele salir mal Buena ancla Nautilus De las mejores de Europa Te queremos por eso Vale Así podemos pillar a alguien Quiero enseñaros lo de que coges a un Y lo matas O sea Queen se basa en dar vueltas Coger a uno mal Ese no Ese no lo mato yo solo La cosa es matar a los flojos O sea, de primeras Porque es que ese tío Me puede tirar la R Y me deja en el sitio Aunque yo tenga mucho daño No tengo capacidad para burstearlo De momento Yo quiero matar a Varus O sea, me dan igual Ahora vengo Hola Varus ¿Qué tal? He balanceado Hola Hasta luego No tenía vida ya O sea, porque la había metido Yo Yais la La Q esa potenciada Pero vamos Ya habéis visto que ¿Dónde vais? No Que estoy viendo que se quieren tirar La verdad es que tienen un hard CC de la hostia Tienen a Sen Tienen a Warwick Tienen a Skarner Madre mía Yo creo que el Sen ese sabe jugar, eh Vamos a Está usando la SES muy bien Ñum Venga va Vamos a hacernos el El Nashor, loco Vale Ahí tenemos el War Vamos a quitarlo Total Con un Kog Maw Esto se hace volado Ah No estoy aprovechando El tema de la marca esa Vale Pues ya está Done Vale, vale, vale Vienen dos, eh Viene ese New Warwick A ver si veo alguno Uy, la Kaylin Dime Dime que llego Dime que llego No huyas Venga aquí, señora Uy, la R Ah, era broma Era broma, era broma No, no, no No te fades Eh, Skarner Seamos amigos Fuera Que te alejes, leñe No No corro Socorrito Que me deje tranquilo Toma cigarro No sé a dónde estoy ahora Mátalo con Maw Vale Ahora vengo Confía en mí Que vuelvo enseguida Vale No me da tiempo para nada Eh, nada Me voy directamente No voy a perder tiempo Me habéis comprado Pero quiero llegar Al insofacto Hola, soy Queen ¿Qué tal? Hola, soy Queen ¿Qué tal? Y ahora tú Por listo Con la chancla Hola Toma por saco Y se han rendido ¿Sabes? Ha llegado el pajo Y han dicho Vale, fuck you Pues ya está, gente Ya ha visto el daño Que hace el lady Me faltaba por pillarme El último ítem O sea, Queen Full letalidad Ya veis Que es que el personaje Está rotísimo O sea, llevarlo a cualquier línea Tanto de carry Como de top Como de medio Si queréis Aprovesarlo Porque le van a pegar Un nerf seguro O sea, ya os lo digo yo Que esto va a estar nerfeado De aquí al próximo parche De alguna forma u otra Va a estar nerfeado Así que nada, gente Eso es yo todo Espero que os haya gustado Ya sabéis Si sois nuevos en el canal De suscribiros Decirme en los comentarios Que os aparece Queen Full letalidad Y nada Pues eso Decirme en los comentarios Que os ha parecido Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Deu Que os ha parecido